¿Qué rollo, plebe? Yo nuevamente dándole plata. Miren, aquí vamos a preparar dos bebidas preparadas. Lo que es la ugola, ya se la saben, es un cubo de uva. Y vamos a preparar la bebida rusa, en esta ocasión va a ser de toronja. A esto le vamos a poner lo que es chilito en polvo. Tomen nota, eh, para que no me pregunten en los live, plebes, eh, porque a veces yo no les puedo contestar porque ando saturada de trabajo, pero aquí, aquí les hacemos el video. Chilito en polvo, chamolito, igual le pueden poner cualquier otro chamoy a ustedes. Salecita de grano, le vamos a poner limoncito. Y le vamos a agregar la peña fiel de toronja. Miren nomás. Entonces aquí hay que mezclar, vamos a mezclar, bien mezcladita. Y le vamos a agregar el resto. Vamos a esperar que va a ser, eh. De este lado vamos a tener la ugola. Jugo de uva, un toquecito de sal, le vamos a agregar tres limoncitos. Muy importante la cantidad de limones que le pongan, para que le sepa rica. Yo les recomiendo tres limones. Tres limones bien jugositos. Y ese perro no me deja grabar, hombre. Todo bien, todo bien. Ustedes pueden hablar, eh, no se preocupen. Los videos son interactuados, pues no se preocupen por eso. Sí, los fotos fáciles de señal. Agua mineral, ya quedó, ya me interrumpió el perro. Simplemente te agotras muelas. Recomendado, recomendado, recomendado. Hay que mezclar, bien mezclarito. Y aquí le vamos a agregar, miren. El resto. El resto de agua mineral. Y así quedan dos bebidas preparadas. La bebida rusa y de este lado la ugola. Y tú, ¿cuál prefieres? Pero mira, en esta ocasión, en la bebida rusa va a llevar gomitas. ¿Verdad muchachos? Sí, ayúdame, ¿verdad? Sí, ¿qué te parece si tú le tomas un poco para poder que le quepan las gomitas? Nada más de esas gomitas. Entonces. Tu bola y pásame las gomitas. ¿Van a ser de estas o de estas? Las dos. Las dos, ok. Yo creo que le voy a tomar más, ¿no? Sí, tómale más. Sí. No, ya se la va a acabar. Anda cruda que ya. Es que refresca la nutra de bebida. Miren. Ok. Aquí está la bebida rusa. Y le vamos a agregar gomitas. Ya se la saben. Aquí lo que el cliente pida. Y el que paga, pues manda. Entonces, ¿para qué pides si yo voy a pagar? Ahí se le gale gomitas. Y vamos a ponerle, pues le tenemos que poner un poquito más de chamoy. O sea, ¿cómo quedó? Chilito en polvo. Y vámonos recio. Ahí te va. Igual te puedo poner ahorita una taquita, ¿eh? Sí. Sí.